Estábamos nosotros ya en la parte de la clase 14. Estábamos nosotros en la parte de la cría o quería. ¿Qué es? ¿Qué? Ya dijimos que es rasgarse o desgarrar. Entonces hay varias costumbres. Hay gente que hace la cría al entrar al Bella Jaiva, al cementerio. Y hay gente que lo hace antes de proceder ya a comenzar a el proceso de la sepultura del cuerpo. Entonces, ¿qué es la cría? Como mencionábamos hace un instante en la Torah vemos en varios episodios, por ejemplo, el más conocido seguramente por todos, Yacob Avinu, cuando es informado de la supuesta muerte de Yonsef a manos de un animal, él desgarra sus vestimentas. Entonces hay varios mignaguin, varias costumbres que tienen que ver con esto de la cría. ¿Cómo se hace? Acá la costumbre, por ejemplo, aquí desde el lugar, desde este lugar que estamos, esta ciudad, es hacerlo a la entrada del cementerio. O sea, ni bien entra el féretro primero, y antes de entrar los familiares cercanos, la cría lo hacen los familiares cercanos. Padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija, esposo, esposo. ¿Ok? Los siete familiares que siempre hemos hablado. O sea, los demás no lo hacen. Ahora, hay también una costumbre, sabemos, también de que alumnos muy cercanos, cuando es un RAF, que dicen que es como el padre y todo lo demás, lo hacen. Por ejemplo, cuando en el año 2014, hace ya seis años van a ser, cinco años se cumplieron, van a cumplir seis, de la muerte del RAF, del más grande RAF de la generación, el RAF, Ovadí Yosef, Zer Zaylibra Ha, fueron miles y miles y miles y miles, tal vez cientos de miles de alumnos de la Yeshivod, y de personas muy, muy cercanos al gran, al gran, al gran, al gran rabino, al gran posej, a la jada de la generación, que era la Ovadia que hicieron cría, que se derracaron sus vestimentas, en honor al RAF, que él era el más grande de la generación. Cuando hay un jaján de este nivel, es prescriptivo, se permite hacerlo. Ahora, la querida no se hace por todos lados igual. O sea, de los siete familiares que hemos hablado, los hijos y las hijas lo hacen a un lado, y las demás familiares a otro lado. Los hijos y las hijas lo hacen sobre el corazón. Y las demás familiares lo hacen al otro lado. ¿Ok? Con eso, lo que dice, está más cerca del padre y la madre. Y eso también implica, sí, y esto también implica, ¿qué cosa? El asunto de la, de la, de la velut. Los únicos que guardan un año de velut completo, son los hijos. Los demás familiares guardan 30 días. Fíjense que en esto el judaísmo es más, menos restrictivo que el judaísmo. 30 días. Es menos restrictivo que, que los, en el caso de las mujeres, a los tres meses. En el caso de los hombres, a los 30 días. Lo que pasa es que la realización humana, es otro modelo, otro modelo. La realización humana de nosotros, radica, no se entiende un hombre soltero. No es lo ideal, ni tampoco un hombre soltero. Entonces la realización humana del pueblo judío es, bueno, hubo un fallecimiento, hubo una pérdida, hubo todo lo demás, pero la vida continúa. Entonces, se necesita tener un compañero. Ahora, eso indica que ya, entonces como dicen 30 días, en los 30 días tengo ahí, ah, puede pasar años. No. Rico. Puede pasar años, puede pasar mucho tiempo. Es una opción. Ahora, porque las mujeres tres meses, ya hay que preguntar, no hay que preguntar. Porque en la antigüedad, el embarazo, exactamente. Si no se sabe, desde los tres meses, ya comienzan los síntomas, pero no tiene claridad. ¿Para qué? Para que no vaya a ser un hijo. Dice, bueno, ¿y qué? Para hablar. A tres meses, está diciendo, si lastimosamente el fallecido, dejó a su esposa embarazada, pues se va a saber que ese hijo es, es amosón. Es también una laja, también con los guerrillas, que algunos también aplican. Y es cuando la gente se convierte, no los casan inmediatamente, sino que esperan tres meses, para casarlos. O sea, durante tres meses. Ahora, esto es una cosa, un poco, en la mayoría, pues, Kim hoy en día, no están de acuerdo con eso, porque hoy en día tenemos pruebas, de embarazo, 100% fiables. Y entonces, usted va a ver, pero entonces también los tres meses, no se necesita, no, es diferente, porque hay un proceso psicológico. Una aceptación de una vida. Una persona estuvo 20, 30, 40 años, 50 años, 60 años con alguien. Y va a decir que ya los tres meses, ya borró y cuenta nueva. Coloquemos el celular en silencio, por favor. Entonces, obviamente no va a ser así. Entonces, obviamente, y como les digo, no es que ya, a los tres meses y un día, ya tiene, permitido. o sea, es como que, digo, que comer carne, permitido, si es casher, pero a mí no gusta la carne, no hay problema, no puede ser la carne, no puede ser la carne. Nadie está obligada a que coma, que coma carne, pero si es casher, puede. Ah, pero no me gusta, ok, todo acabó, no, no como carne. Y lo mismo, o sea, está permitido. Ahora, obviamente, te voy a decir, bueno, pero ¿por qué tan poco tiempo con un esposo, una esposa, 30 días, y por un hermano, una hermana, sí, es la rigurosidad del duelo, o sea, porque, como podemos ver más adelante, el duelo tiene muchos aspectos que son muy rigurosos, la limitación de trabajar, la limitación de hacer ciertos tipos de, digamos, de llevar a cabo una vida normal, aunque bien sabemos que la persona que experimenta una pérdida, no va a tener una vida normal, o sea, va a tener un proceso de desprendimiento, que es algo natural, y que hoy en día, pues la psicología habla muchísimo sobre eso, y sabemos mucho más que de pronto en otras épocas, de todas estas etapas de negación, de resignación, todas estas etapas que hay para llegar a que haya uno. Y, una cosa importante, es muy sano, muy sano, vivir todas esas etapas, porque a veces las personas se reprimen, y entonces se quedan ahí estancadas, y hablando ya un poco místicamente, no dejan que salga ese leve. Siempre que se está ahí, y él, y ella, y ellos aquí, y mira la ropa, y mira esto, y aquí tomamos el café, y aquí esto, y, o sea, es natural, un tiempo, pero 40 años después, o 20 años después, diciendo lo mismo, no sé si es que, pero aquí, yo sé, no sé si hoy en día, pero sé que en la antigüedad, o sea, cuando hablo de antigüedad, me refiero a algunos años atrás, 20, 30 años atrás, me conto, una mujer enviudada, muy joven, sí, claro, sí, claro, la gente religiosa, es como todos, todos los judíos, todos los judíos, todos los judíos, pero, la verdad, tiene mucha, delante de la muerte, entonces, es muy raro, el que no lo hagan, y conozco hoy, personalmente, muchos casos, de gente que volvió, ante Shubá, porque su papá, su mamá falleció, y comenzaron a ir a sin agua, porque, es una cosa increíble, una infidencia, una infidencia, en muchos lugares, incluidos, en esta ciudad, en esta ciudad, hay miniam, por los fallecimientos que hay, la realidad, tú vas a ir a miniam, y hay 15, en miniam, o 12, o 13 hombres, todos los días, Shajarí, Darví Bihá, de esos 12, hay 10 que hacen kadish, que dices tú, esto, tú vas a tener un fallecido, todos son abelín, de esos 12, se avanzan, sagradamente, son los mismos, y de esos 12, 13, o 14, el 80% es kadish, los kadishinkas, se hacen por los, que nos dicen, o sea, que acá, en esta parte del mundo, la gente con eso, es muy sensible, ¿por qué? porque de pronto tú los ves, y los digo, nada más para que tengamos un contexto, y no nos alarmemos, y no, y no es por hablar la shogara, jazbe shalom, tú puedes ver gente, que no vale shogar, que llegue en carro, que es más certo, que hagan una cantidad de cosas, que están muy lejos, de lo que la Torah es, pero cuando hay un fallecimiento, dice el padre de Kalila, el padre, la madre, van y rezan, y hacen el kadish, y todo, y se ponen el tefilín, y todo, todos los días, la gran mayoría, o al menos lunes y jueves, o algunos más, polaich, dicen los judíos, le pagan a alguien, porque no, o donan una suma de la yeshiva, para que todo el año, todo el estudio de Torah, sea para esa, y hay alguien que haga kadish, o sea, le pagan y dicen, mira, yo no puedo, porque yo tengo unas inversiones, en Suiza, o allá, y yo no, o en Procedor, y yo no puedo estar todo el día, viniendo a la sinagoga, todos los días, pero tú, yo te voy a pagar, tú vas a ir todos los días, tú vas a ir todos los días kadish, por esta alma, el nombre de esta persona, y uno ve, ustedes ven, seguramente, todos los libros de Torah, están dedicados, están, por lo mismo, muchas, o sea, para el, en el pueblo de Israel, cuando hay Estados, hay mucha sensibilidad, como en todo el mundo, ¿quién no? Cuando hay un fallecimiento, es más sensible, y es más fácil, entonces, sí, la gran mayoría, en estos días, es muy, ¿verdad? Entonces, dijimos que, los de, ahora, se hace una vera, ¿para qué se toma? Hay una cuestión, hay unas consideraciones en la cría, en el caso de las mujeres, por recato, obviamente, no se va a desgarrar ahí, va a quedar, expuesto una parte del cuerpo, que no debe estar expuesto, obviamente, ¿qué se hace? Se puede colocar una doble blusa, saco, sí, para hacer la cría, y se hace sobre saco, o sea, la persona dice, en Baruch, Atá, Masha, Masha, Bendito es el juez de la verdad, el juez verdadero, y alguien más, le hace, el corte, con la cuchilla, con la navaja, y se descarga, como ya dije, si es de la madre o padre, del lado del corazón, si es de los otros familiares, al lado derecho, al otro lado, al lado derecho, ¿ok? Y se hace. Ahora, esa prenda, las personas, tradicionalmente hablando, la van a utilizar durante los siete días, la prenda cubierta, esa es la señal de que ellos son, Ya explicamos que sí se pueden bañar, sobre todo en este clima, pero no es que van a ir a la piscina, al sauna, al turco, al... a la espuma, al lago, al río, no es por placer, sino, no, es por algo de higiene, higienizarse, ¿ok? Sobre todo en este clima que nosotros vimos, que es bastante tropical, ¿ok? Sí. depende de la costumbre, depende de la costumbre, la costumbre, la costumbre, Que solo los rechahí están más de 12 meses en el Gaino. 12 meses o más en el Gaino. Entonces uno le va a decir a que tu papá era un rachado. Alvina. Se para. Para una semana, haciendo un separado, es decir, el número de rachado. Y después. ¿Ok? ¿Qué? Para completar el mes. Pero se para una semana. Esa es la licitación del Kaddish. ¿Ok? No de la Belut. La Belut sigue. Las restricciones que se tienen. La licitación del Kaddish. Sí, claro. Pero vamos a la querida porque nos hemos enviado. Vamos aquí al texto. Dice. Es una costumbre antigua rasgar las ropas por la muerte de un ser querido a una persona importante. Sobre todo a la hora de Yetziat al-Shaman. La salida del alma. Yetziat al-Shaman. Esta es una manera de rasgar. Esta manera. Esto es una manera de rasgarse a sí mismo. Pues las ropas hacen de cierto modo parte del cuerpo. El patriarca Yaacov rasgó sus vestimentas cuando le dieron la falsa noticia de la muerte de su hijo Yetziat al-Shaman. Hablamos de eso. Bereshit 3734. El rey David hizo lo mismo. Shmuel Bet, segunda de Samuel, 1331. Los rabinos hicieron de la criá un mandamiento basándose en la Torah. La criá es un mandamiento. Yetziat al-Shaman. Basándose en qué texto? Bayikra 2110. ¿Qué dice? Y el sumo sacerdote sus vestidos no rasgarán. Eso dice el dios Sefa. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote ¿qué pasa? No puede hacer lucha. Pero los demás del pueblo sí. No puede acompañar Sí. Acá dijeron bueno si la tradice que el sumo sacerdote nos regalá su vestido que está queriendo decir que los demás sí tienen cosas. Sí lo hizo pero Moshe lo recriminó y le dijo tú interesante eso está para esta estría Moshe lo que no puede hacer ridícula señal de luto porque le trajo un argumento y le dijo ta 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 y le digo tienes razón ayer le dijo él tiene razón para el sumo sacerdote el covengador de Parashamor sí puede hacer luto por su esposa por sus hijos los más cercanos pero no rasgar los vestidos o sea el luto él es diferente entonces ¿Puede estar cercano y de su sí puede una manera de conducirse o sea por ello sí se puede purificar el covengador exactamente la querida obligatoria cuando se trata del fallecimiento de parientes por los cuales se observan las ideas de luto y se hace de pie o sea se tiene que hacer el pie no se puede sentar obviamente si una persona que tiene una condición que no se puede colocar el pie obviamente se puede sentar pero se hace el pie entonces ya dijimos y se observa por los siete parientes que hablamos hijo padre madre esposo esposa hijo hija hermano hermano a una criatura hasta los nueve años de edad acostumbran a ser querida rasgando apenas un poquito entonces ¿Qué pasa? hay una situación que quiera Dios que no suceda pero puede pasar cuando él falleció o la mujer falleció de amigos pequeños entonces ¿Desde qué edad tiene que hacer cría? nueve años aparte a una criatura hasta los nueve años de edad se las tiene que hacer aún a los niños hasta los nueve años de edad se les hace un poquito acostumbramos a ser querida rasgando apenas un poquito a partir de los nueve se le considera como adulta la querida se hace en forma en vertical y no horizontal por padre y madre acostumbrarse a ser la querida al lado de él y por los demás al lado del hecho si por los demás siete los parentescos ahora por ejemplo la persona dice mira yo no lo permita aseguré mi abuelita yo quiero hacer tengo que hacer abeluz no tiene que hacer abeluz solo los siete ay pero mi abuelita yo la quería yo la amaba yo la adoraba yo y era como una madre para mí cosas una cosa otra ok estamos hablando eso es como el que dice yo quiero pagar impuestos señor pero usted no tiene que pagar impuestos pero yo quiero pagar impuestos entonces si señor lo que dice es que de los niños que se guardan con los padres que pasa cuando es al contrario porque psicológicamente es muy doloroso cuando un padre cuando el padre se le muere a los hijos y cuando los hijos se le muere a los hijos así es verdad psicológicamente hablando pero la jada dice que son 30 de luto es que usted tiene que entender el luto el luto como nosotros lo entendemos no música no fiestas no ninguna celebración no hacer todo tipo de cosas de alegrías durante 7 días ahora pero si la vida son 7 días pero si una persona obviamente va a recordar toda su vida su buenos días obviamente que lo van a recordar entonces aquí están los hombres ustedes ¿qué pasa? están en el están en el lugar equivocado porque aquí la mujer se me debería papá ¿qué vamos a hacer? pues lo perdieron entonces entonces ¿qué decíamos? perdón ah de los hijos por supuesto igual mira pasa una cosa también a nivel de la psicología que muchas veces hay un fallecimiento Dios no lo permita y los padres tienen más hijos y entonces se enfocan en la pérdida de ese bebé o ese niño y olvidan a los otros o los hacen uno para lado hay un problema muy muy complejo ahora también ese mucho ¿por qué? porque ese muchachito o esa muchachita que también perdió a sus hermanos también entra en un ciclo de de aceptación del duelo de la pérdida obviamente cada uno conforme a su edad yo sé que son temas muy sencillos pero estamos aquí para hablar de eso o sea porque si no ahora se y si no se le da el acompañamiento a esa criatura grande a veces los papás también tienen que darse cuenta y suena un poquito duro o un poco desarmado que el que se quedó vivo también o los que se quedó vivo a ver o sea tiene que ser su prioridad que a veces a veces los papás he visto casos se enfocan en el luto y y se entregan el alma y cuerpo y corazón y los que se quedaron aquí ¿qué? los olvidan y no puede ser así sí entonces es importante también saber eso porque la jebra que ha dicho a veces también tiene que tener un componente psicológico nos gusta o no nosotros tratamos con una de las cosas más complejas del ser humano y de la que de verdad no terminamos de entender nunca jamás nadie lo puede entender solo a Shev que es la muerte el cese de este plano físico el cese de esta de esta etapa de la existencia nosotros tratamos con eso o sea se trata con eso entonces hay que saber también porque las personas están en un estado de absoluta fragilidad y en una de las clases previas que vimos si no recuerdo más de las primeras hablamos de eso hay que tener un tacto no solo con el fallecido que le dijimos que le pedíle perdón permiso sino con lo que queda con los deudos alguna palabra alguna cosa maldicha inclusive un gesto es algo muy 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 delicado hay que tener mucho 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 tacto comprensión a veces las personas quieren llorar en tu regazo se sienten devastadas qué más que puedas acompañarle cuando te dicen siente te quiero hablar contigo quieren hacer lo que llaman la catarsis porque en un momento así nadie absolutamente nadie está preparado para algo así y cada uno la afronta de maneras muy diferentes y entonces hay que tener esa esa sensibilidad y ese tacto yo le digo todo trabajo complejo serio con muchas aristas con muchas cosas esto no es un trabajo de risa ni de ni de ni de ni de cualquier cosa así o social porque a veces hay gente que piensa que está con un trabajo social con el que va y reparte jugueticos en diciembre o en nada que ver con esto que eso hay que hacerlo sí tico volado eso es muy bueno pero esto es un trabajo de absoluta sensibilidad tacto respeto aprecio por el alma que se fue que se elevó y por lo que se quedó rota son temas que hay que tratar hay que hablarlo porque es muy fácil la teoría hablando aquí pero cuando uno vive eso ahora personalmente les digo si es verdad que uno siente cierta pesadez si es verdad cuando uno va a una casa algunos psicólogos y psicólogos y psicólogos y psicólogos y psicólogos y bueno el estado mental el estado psíquico de la gente pues nosotros también tenemos que hay una cuestión espiritual ahí según esta tradición el alma sigue ahí y se va ahí y entonces ella está pendiente de lo que está pasando y no se les salva otras fuerzas están ahí a la expectativa entonces uno siente eso no creo entonces eso es la que la boca es espiritual o que está más metida en las cuestiones de ropa ni un lo siente yo tengo que estar preparado para eso ay se me puso la piel de gallina no vuelvo ay sentí una cosa tan fea un frío que yo no voy a volver allá eso es parte y hay que saber guay imagínate la lista está tan triste que ay yo no voy a dar porque me voy a deprimir es el trabajo del acompañamiento estar ahí de la mano solidaria de la cercanía del cariño porque eso pasa me gusta porque allá están todos llorando como quieren que estén entonces bueno volviendo acá por padre y madre acostumbran a ser la querida del lado derecho y por los demás del lado del lado del corazón perdón y por los demás del lado derecho quien no hace querida a la debida hora podrá hacerla hasta antes de terminar los 30 días como en este caso hoy en día casi no se ve qué pasa la persona se entera tarde del fallecimiento de un ser querido digamos que estaba yo que sé en la Antártida porque hoy en día con el WhatsApp y con tantos cosas por algo antiguo ustedes saben una noticia una persona vivía por ejemplo vivía en Israel y acá estaba la otra persona y mientras le mandaba una carta mira pasó esto esto y llegaba Israel podían pasar meses entonces aquí dice Alhá si es de los 30 días posterior al fallecimiento tiene que hacer que ya en el momento que se enteró que se enteró 30 días ahora si si el informe digámoslo así la triste noticia lo alegro llegó tarde ya pasaron más de 30 días pasaron 60 90 que se yo algunos veces ya lo tiene que hacer el crío usted dijo que al momento antes de entrar al cementerio hay varias costumbres es que hay varias costumbres acá en este lugar la costumbre es hacerlo antes de entrar al cementerio es como un hall para el cementerio como una no sé si la palabra es como una porche como una entrada ahí sí porque una reja ahí entonces ahí en esa entrada ahí lo hace hay lugares como ya les dije donde lo hacen inmediatamente fallece la persona lo hace y hay lugares que lo hacen cuando ya están ya adentro y están antes de comenzar a arrojar la tierra ahí lo hace como hay un mirazo como hay un mirazo como hay un mirazo o sea que es lo que hace uno cuando hay una costumbre en un lugar sigue la costumbre que hay aquí aquí hay gente que lo ha hecho durante mucho tiempo la costumbre en lugares pues aquí en Cali la tradicional lo hace así cuando llega en el cementerio sí cuando llega en el momento que se encuentra o sea es digamos cuando uno va a un lugar y uno pregunta cuál es la costumbre del lugar la costumbre del lugar es esa para no entrar en cosas ahora hay costumbre te voy a escuchar tengo que decir que no tienen base en la alajada porque en esto de hay muchas costumbre casi que en cada lugar es diferente que no tienen base en la alajada cuando hay una costumbre que no tienen base en la alajada uno no la debe hacer y tiene que enseñar pero qué pasa viene gente quizás pero que lleva 80 años 100 años 90 años haciendo así y usted no va a venir a cambiar pero señor no tiene base en la alajada entonces que hace uno no va a poder pelear no va a pelear con la gente mira así no es pero y cuál era fue la persona dijo no pero el Shabbat no se va a utilizar carro porque te sabe cómo va a decir usted eso Rabino si la costumbre aquí es venir en carro y el Shabbat y vamos toda la vida mi abuelo vino en carro en el asinado y el Shabbat mi papá vino en carro en el asinado y el Shabbat ¿cómo no va a venir en el carro y el Shabbat? ¿ah? costumbre abuelo papá todos mis tíos todos vienen en carro eso cuando venimos ¿no? por eso o algún brimilado al ritmo Rabino ese ya lo debe hacer otra persona sí vamos a aplicar vamos aquí entonces sí o sea hay cosas que usted va a verse porque a veces me dicen que es que allá no sé de qué parte lo hacen sí papá sí señora sí señor pero eso va a encontrar en la janta ¿por qué? porque a veces la gente recibió tradiciones de personas que no tenían una formación y como lo vieron haciendo y lo fueron haciendo ya lo normalizaron pero no está bien en un lugar no voy a decir el nombre acostumbrado donde trabajé acostumbrado a hacer andalá con cerveza para la janta permita hacer andalá con cerveza es mutar es ver medir todo lo más pero ¿por qué era eso? fue cuando ellos llegaron al lugar porque cuando empezó el lugar la gente era muy pobre comprar vino el vino kosher no sé si a por acá había que tenerlo de Estados Unidos o de Europa ¿cuánto valió una importación en esa época hace 100 años atrás de un vino de Europa o de Estados Unidos? bien y hacerlo acá también era costoso y en una región que no es vinícola que no hay más entonces ¿qué dijeron? la janta permite hacer con jeber medirá ¿qué jeber medirá? cualquier bebida fuerte que se acasher ah la cerveza es casher aquí sí puede hacer pero cuando la persona Baruj Hashem crece se fortifica ya tiene los recursos hay manera de conseguir fácilmente el vino kosher pues debe preferiblemente hacerlo como el vino kosher también un rap un jajá de él y dijo mira pero ¿por qué ustedes hacen con vino? con cerveza si dice que cuando se consigue vino fácil hay que hacerlo con vino resumidas cuentas el rap terminó renunciando por eso se hicieron la guerra por eso porque la gente hace cosas y dice pero es que mi papá bueno lo hacía así como era usted por muy rabia o sea lo que le dijo era la realidad uno tiene que saber que hay cosas las costumbres esas se vuelven tan importantes para la gente que uno tiene que sí vea si esta gente lo hace así hace 100 años está permitido ahí no le vas a ahora querer ser más más rabanista que el rabino o sea está bien está bien gente que dice no pero es que eso está prohibido no es que esté prohibido es una manera de hacerse ok es una opción pero lo es adhila no es así está bien lo ideal no es así pero si ya lo hacen así ¿y la cual sería la de la creación? al momento de morir la persona en el momento es que se sabe claro no es que se entera porque se entera claro claro eso sería lo ideal ¿se puede hacer doble? por ejemplo no no porque esa prenda es la que tiene que usarlo por tiempo durante los 7 días idealmente vuelvo y digo idealmente ¿por qué? porque hoy día a ti le digo a usted yo lo digo a usted mira pero es que yo sale la misma prenda durante 7 días está loco yo 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 no no una camisa yo la gente dice ¿cómo yo cómo voy a hacer eso? yo cómo voy a por eso pero hoy en día el mundo es diferente la gente no no todo el mundo está en función de que la Torah dice entonces vamos a hacer la gente dice no pero ¿cómo? ¿cómo voy a hacer eso? quien hace querida a la debida hora podrá hacerlo quien no hace querida a la debida hora podrá hacerlo hasta terminar los 30 días pero por padre y madre debe hacerlo aún después es decir si el fallecido era el padre o la madre aún se ha pasado un año aún se ha pasado el tiempo apenas se enteró de la noticia ahí debe ser criada la costumbre es hacerlo antes de entrar al cementerio pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo lo hacen ellos? sí es como puede hacerlo cuando se entera lo que pasa es que cuando la persona se entera necesita alguien que se lo haga y si hay gente si no hay gente de pronto en el hospital porque generalmente es un hospital en la casa todo depende también de las situaciones es bueno hacerlo acompañado porque es un momento de sumo dolor ¿ok? también es bueno hacerlo tiene sus razones hacerlo o sea, mire, hay que empezar todo esto de psicología que es estar acompañado porque si la gente por ejemplo es otro problema hay gente que se aísla no quiere saber nada de nadie no quiere salir no, que mira que vamos a ir al funeral hay gente que no asume la pérdida ¿no? pero si ya está ahí él está ahí yo lo veo yo lo veo independientemente de lo que pase lo que dicen los sabios de la Cámara independientemente de eso hay una cosa la persona no acepta y no lo acepta entonces también es importante la compañía de las personas ¿y cuando una persona está sin reacción y la otra persona no le puede hacer el bien? hay que hablar con esa persona hay que hacerle estar en le hablamos con alguien que es cercano a la persona con el esposo la esposa los hijos o sea porque es un trance es una cuestión un choque emocional muy fuerte pero él tiene que o sea que lo hace ser ¿no? que le ayuda por eso pero es que mire en esto no hay nada escrito pasan personas que toman una actitud violenta hay personas que no aceptan hay personas que se tiran al piso hay personas que ya hay personas que no dicen palabras hay personas que se ríen hay personas que están normal y al momento que entran al cemeterio se descomponen se desmayan ¿por qué? porque hay personas que ven que ya es real y ahí está tu familiar en el féretro y está bajando la gente la gente es muy fuerte de que tú lo ves pero en ese momento o sea no lo dicen en el momento de la verdad hay que creo que todos los que estamos que hemos estado de pronto son de Yehudí pero siguen obviamente acompañando a alguien y son momentos muy duros muy duros para los familiares por favor si son para la gente que acompaña imagínate a nosotros que vamos hasta los 120 años todos nosotros y toda nuestra familia ven que ir a entrar entonces sí o sea puede hacerse hay que ver hay muchas cosas que hay que determinar hacerse aquí hacerse acá pero hay muchas cosas que hay que ver aún después a una persona enferma no se le debe la noticia de la muerte de su pariente ni hacer creer o demostrar cualquier señal de luto al fin de no causarle peligro ya la lajada es algo o sea es ético si esta persona está enferma no se le debe decir ah es que vamos a hacerte la que ella dice que pasó y lo va lo va a que no se le va a bajar a la noticia que puede ser fatal lo alero entonces en ese caso pero es que la lajada no 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 espérate él está enfermo él está enfermo está delicado mira que no se le debe dar la noticia porque alguna gente ahí se pregunta a veces hay personas que se me acercan con esa pregunta perdón que tiene un ser querido su mamá su padre bueno yo dije que falleció algún familiar y no le quieren dar la noticia que si eso se puede claro si hay personas que no le contaron sí porque también está en una situación delicada y dónde está luego se fue de viaje y dónde está luego entonces un hijo una hija entonces aquí está la laja que sí o sea que sí se puede decir no decirle nada que ahí se puede guardar silencio o decirle una cosa para preservar la salud la integridad y la el bienestar la vida el bienestar la vida de esa sí claro para los hijos son los 30 días sí a una persona eh da para fin no causarle peligro no se hace querida en los días de Rosh Hashanah Kipur Pesach Shavuot Sukkot o sea en las fiestas no se hace querida obviamente en Shabbat tampoco nuestra costumbre es hacer querida en Jolamuet aunque no sea por el padre y la madre o el caso de Shmua Kerobah o sea Shmua Kerobah es la noticia que llegó retrasada o sea cuando alguien se enteró después de mucho tiempo en Jolamuet también lo hacemos porque hay costumbre de no hacerlo porque a lo mejor la mujer es como semifestivo pero en el caso de Shmua Rehokah perdón Shmua Kerobah es la noticia que llegó en 3 días o sea alguien que no le dijeron evidentemente pero a los 3 días a los 3 días supo hoy en día es difícil porque ella con tanta comunicación que hay y todo lo demás y Shmua Rehokah Shmua es la noticia que llegó de tarde o sea a la persona le dijeron al año mira tú dale allá al año porque él estaba de viaje por allá en la Patagonia entonces se enteró un año después entonces esa persona que se enteró un año después y lo hizo en medio de Jolamuet o en medio de la festividad de Pesach no se le hace criar ¿por qué? porque en lo largo de la festividad de mañana pasa el tiempo entonces hay que esperar que salga de la fiesta y después de la fiesta se hace lo hacemos querida Jolamuet por padre y madre y la dejamos este último caso para después de acabar la fiesta entre tanto quienes hacen querida en Jolamuet solamente puede tratar el fallecimiento de padre o madre pero de ninguna manera está permitido hacer querida en Yotov fiestas de la Apola Torá tanto en el primero como en el segundo Yotov aunque se trate de madre o de padre o sea en las fiestas no se hace esto obviamente en Shabbat tampoco ahora en las fiestas de la Torá o sea Purí en Hanukkah si se hace por la muerte del padre y la madre acostumbrarse a hacer la querida a través de las ropas hasta llegar al lugar donde se encuentra el corazón o sea miren una cosa cuando el padre y la madre lo anhelo la querida se hace hasta descubrir el lugar del corazón toda la ropa si se ve a la piel o sea racar todo el saca seguro hace un corte y después jala o sea quien jala el corte se lo hace alguien más pero el que cala la prenda es la persona el deudo el doliente ok eso no lo habíamos dicho es importante o sea se hace el corte pero quien jala la prenda es el doliente ahora su doliente se siente alguien más ayudar por el fallecimiento de los demás parientes hijo hija hermano hermana marido o esposa solamente en vestimenta exterior le digo la camisa que tiene pues la blusa en caso de la mujer o la que tiene un saco actualmente se acostumbra hacer la querida en la ropa interior solamente ¿cuál es esto la bajada? en el caso de las mujeres por el asunto de recato se acostumbra a que ella haga la querida en la ropa interior obviamente con todo el el la resera con todo el pudor del caso y todo el recato del caso sin que nadie las vea ¿ok? este es el caso de las mujeres por todos los muertos puede hacerse querida tanto por la mano como un objeto cortante pero por el padre y la madre solo se hace con la mano es lo que dijimos o sea hay dos opciones hacer la querida se puede hacer con una tijera con una tora más con una navaja y después recar pero por el padre y la madre se corta como ya dijimos y se rasca la misma persona la debe por padre y madre siempre se hace querida por muy tarde que tenga la noticia de la muerte pero por los demás no se hace querida si la noticia llega después de los 30 primeros días del fallecimiento entonces ya dijimos padre y madre así haya pasado mucho tiempo se tiene que hacer querida por la persona los demás solamente si hay si se entera la persona los 30 primeros días hoy en día vuelvo insisto pues hay tanta comunicación que es relativamente fácil saber lo que sucede en el mundo la persona quiso querida por un pariente y luego alero le fallece otro dentro de los 7 días de Abelut rasga la primera querida un tefaj adicional y si también muere un tercer pariente después de los 7 días del primer Abelut se aumenta un poco más la primera rasgadura ¿qué pasa a veces? a veces son cosas exactamente ahí seguro al día siguiente o a los 2 días y después otro se le va agregando se le va agregando no una sola una sola uno solo uno solo se aumenta un poco más de la primera rasgadura en estos casos que va en el caso de Abelut la querida de los resultados es hecha por el oficiante la querida que la querida o sea es hecha por el oficiante o por otra persona y no por sí mismo así el Abel se humilla y recibe el juicio de Dios en algunas congregaciones de Toshkenazí una mujer hace que ir a las mujeres deslutadas y un golpe a los hombres y esa es la costumbre hoy en día un golpe a los hombres y a las mujeres a mi ver esta costumbre es la más cierta por varias razones a mi ver esta es la costumbre ideal y en realidad hoy en día es normalizada así es estandarizada así ¿hombre o hombre? ok bueno ahora acabo de hablar de la hebra entonces ahora ¿cómo es la la quería? vamos a ver ya dijimos la actitud ¿qué es lo que se hace? páginas 6.11 no sé cómo decirles esto imaginemos que estamos ya en el cementerio está ahí el lugar está la persona ya entró la persona que acompaña ya está el cajón todo está dispuesto ya se hizo todo se hizo la la cría se hizo la la tarada se hizo todo se le ya está la persona en su en la en el féretro y ahora se va a iniciar el servicio general ok entonces vamos a ir haciendo paso a paso el servicio general la costumbre sefaradí acá que es la costumbre sefaradí de Turquía o sea la que describe este rato acá sefaradí de los Balcanes la costumbre que él trae acá Turquía Salónica Grecia de la antigua Yugoslavia es hacer la querida antes de bajar el el cuerpo entonces él va a traer ya el cementerio antes de él va a explicarlo según esa tradición ok 6 11 al momento el muerto es conducido a la sepultura mientras se entona el salmo 91 o el salmo 49 estos dos salmos son los que se recitan en una casa de lutados y también en el cementerio o sea cuando va entrando el cortejo fúnebre al panteón al cementerio se entornan estos dos salmos y por una mujer hay que acostumbrar a ser el eshetjai salmo proverbio 31 eshetjai vizah perahov y pira nuev obviamente esto tiene sus entornaciones tradicionales tristes cada comunidad según su costumbre al bajar al féretro a la fosa se dice entonces el que oficia va diciendo cuando va bajando el féretro dice que dice y ne amakom veine no va a ser lo como es y ne amakom veine amalom veine rajalame veine veine vea 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 shalom o oreja abrulaj ¿qué decimos? ¿qué decimos? este es el lugar de la murada eterna esta es la herencia este es el reposo eterno para el pequeño para el grande para el rico para el pobre tu llegada sea en paz la traducción para la vino está en realidad lo que le decimos es ve en paz ve ve tranquilo ve en paz tu llegada a los langaba que sea en paz ve tú a los langaba en paz dirán para ti los ángeles de la benevolencia que están a cargo de las puertas de la merced es decir han venido ante ti los ángeles que vienen por tu alma ellos están aquí y ya vienen por tu alma ve con ellos ve con ellos no te regreses no te quedes aquí no hay nada para aquí no hay nada aquí para ti ¿por qué? porque el alma se quiere quedar acá de sus hijos ¿estás viendo? de sus hijos ve todo y dice yo quiero ir de aquí aquí está todo lo mío ¿a dónde voy? a los desconocidos al juicio de Dios hasta aquí es ahora al tribunal al veidín al tribunal celestial donde nos van a pesar cada uno y decir bueno ¿qué fue lo que usted hizo allá? y obviamente nosotros no queremos ir allá porque ¿quién puede decir no? ya yo estoy listo ya yo todo está ¿sabes? que va la diada dice no te lo puedo o sea ya la diada no es nada son seres de carne y hueso va a podrir pero a Shegit Bará ahí el juicio es verdadero por eso decimos Baruch el Dios es de la verdad ahí todo es ahí no existe ni sombra ni nada oculto ante Dios ahí todo es como es dirán para ti los ángeles de la violencia que están a cargo de las puertas de la presencia tu llegada sea en paz dirán para ti los ángeles de la piedad que están a cargo de la misericordia según está escrito el Dios que es misericordioso para la iniquidad y lo destruye desvía su enojo y no enciende su ira que tu transgresión sea adulada y tu pecado espiado después dice después se dice Dios los ha los ha dado y Dios lo ha tomado sea así mismo el nombre del eterno bendito pues polvo eres y al polvo regresarás el polvo irá a la tierra pero el espíritu subirá a Shem que no los ha dado entonces eso es así inicia el servicio pero breve aquí está leyendo el castellano por eso le digo este libro este libro es excepcional no hay un mejor libro en castellano ahí está todo ningún libro en castellano trae eso hoy en día solo este parece que lo pueda conseguir tiene una joya o sea todo lo que uno puede y lo y lo también lo extraordinario es que viene comentado entonces el entierro la la levadilla todo el tiempo en que el fallecido no esté sepultado se considera que no está en reposo su alma está por eso la Torah prohíbe la demora en el sepultamiento de un muerto se puede se puede retardar el entierro de un fallecido solamente si es para darle honores según su merecimiento o sea si una persona que tiene que darse honores la única razón por la cual se puede demorar es para darle honor o hoy en día hay hija de mí que no está muy de acuerdo con eso pero si hubiera un hijo hubiera una hija ¿verdad? y alguien que la persona quería mucho y de verdad para él sería algo importante él o ella que estuviera ese familiar se puede retardar poco ¿ok? es que ahora tres días cuatro días ¿vale? algún día por decir algo hoy en día con todos los vuelos rápidos que hay y todo ahora ¿qué pasa? si dos hombres fallecieron ¿qué pasa? mira aquí uno dice ¿pero esto cómo puede ser? mira aquí la semana pasada hubo dos fallecimientos aquí en esta ciudad con horas de diferencia ¿cómo hacer? relaja que vieran acá hubo viernes la clase de Tlado Shabbat y la otra de Shabbat con horas de diferencia yo le digo aquí la Jebraca ya trabaja bastante si dos hombres fallecen se sepulta primero aquel que murió primero si su féretro se encuentra en el cementerio excepto si lo dejan para después con la intención de presentarle más cabot si el primer fallecido fue Abba Arex o sea que es un Abba Arex ignorante cuando alguien le dice Abba Arex le están diciendo usted es un ignorante usted no sabe nada de Torah usted no cumple usted está mal Abba Arex pueblo de la tierra el Abba Arex un hombre sin ninguna instrucción religiosa y el segundo es un Jaján que pasa se sepulta este primero primero se le habla al Jaján primero va al Jaján aún en el en el en el en el en el el sabio de la Torah entre hombre y mujer ahora que pasa si es un hombre y una señora se sepulta esta primero la mujer va primero luego después de sepultar al primer muerto se sepulta al segundo antes de hacer el Mircada Belut y los Tajalurí a los parientes del primero se hace se hace todo el servicio se hace la la las bendiciones de los Abelí todo lo que se le hace y las consolas los condolencias y después se procede con el servicio ¿cómo puede pasar eso? aquí pasa aquí pasa nuestra costumbre es enterrar con un ataúd en cuya base existe una abertura colocando un poco de tierra debajo y encima del cuerpo esta tierra debe proceder de preferencia de Eres de Israel porque está escrito en Debarín el terorobio 2343 y la tierra hará expiación por su parte es importante traer tierra de Israel hay tierra que venden especialmente para esto de Israel no es que va a coger tierra de cualquier lado de Israel hay tierra que viene ya sellada para este fijo que se vende eso se vuelve con él en un oficial no también se le colocan los ojos se le colocan las manos no, yo tengo yo traigo siempre traigo siempre traigo sí muy entonces que hemos dicho que hace la costumbre también es hacer siete huecos en el ataúd acá sí o sí hay que tener el ataúd aquí no se puede volver el ataúd aquí entonces ¿qué hacemos? le hacemos siete orificios a la base del ataúd ¿para qué? para que tenga contacto con la tierra más rápida la que más rápido se descompone no hay una más todavía porque es que el aglomerado se demora hay una que es rápido de rápido o sea cuando entre contacto con el agua ya se acelera el proceso ¿qué dijimos? entonces la costumbre de tener el ataúd con una base existe una abertura colocando un poco de tierra debajo y encima del cuerpo esta tierra debe proceder el cuerpo en el ataúd debe ser colocado con el rostro hacia arriba hay gente que lo coloca hacia abajo hay culturas que hacían cosas los egipcios por ejemplo enterraban así de pie a la gente hay costumbre lo esencial es colocarle los ojos si no hay mucha tierra disponible de la tierra de Israel enterrado de forma que la cabeza esté en dirección al oeste y los pies hacia el este entonces ustedes van a darse cuenta que en un cementerio judío la dirección de las tumbas es la misma todos están hacia la misma dirección siempre la cabeza va al oeste y los pies al este ¿por qué? hacia Jerusalén cuando sea Tejía Dametín los muertos se van a resultar van a levantarse de sus tumbas mirando a Jerusalén esa es nuestra costumbre todas las tumbas tienen la misma dirección y eso es una cosa importante de dar en el cementerio este de explicarles a ellos qué dirección tienen que tener nuestras porque los wey no ellos y hacemos así caja y yo sé que caja es así como así como exactamente nosotros nosotros vamos a tener la otra semana si hay una si hay una la muerte múltiple como lo que es ahorita que hay familiares en el hospital y mueren varios por cada uno en el momento que se hacen los cadillín se hacen cadillín aparte uno por dos ya estamos ahí terminando porque por favor para que esto es importante para que todos escuchemos porque es muy importante este panel entonces ¿cómo es la disposición del cuerpo? la cabeza al oeste y los pies hacia el este sea hacia el oriente no se debe sepultar un muerto al lado de otro o de los o de los huesos de otro sin que hay una pared de por lo menos 12,5 centímetros o sea lo que nosotros llamamos un tefaj de grueso que lo separe pero se puede sepultar a un hombre al lado de su hijo o su hija pequeños de un nietecito o su nietecita también se puede sepultar una mujer al lado de sus hijos o nietos pequeños ahora es importante en algunos cementerios hay una sección de hombres y una sección de mujeres no se entiendan eso es una costumbre hay otros lugares como aquí donde los esposos se entierran juntos los familiares se entierran cercanos o también depende de la disponibilidad que se tenga por eso que esto aquí no es como que yo compré esto y muchas veces es de la disponibilidad que se tiene en el entonces a veces no van a estar como alguna gente que no que yo quiero que estén los dos aquí ¿por qué? porque bajo ninguna circunstancia a no ser por algo evidentemente legal o porque el cadáver o los los restos mortales se van a trasladar a Israel se puede sacar el cuerpo que está ahí sí bajo ninguna circunstancia exactamente bajo ninguna circunstancia se puede retirar pero no es que mi mamá está allá entonces vamos a poner al lado de mi mamá no señor por eso eso es el que tiene esa posibilidad esa facultad adelante creo que sí ahí sí le digo habría que averiguar no tengo idea no tengo idea ahora dicho sea de paso de esto sí tengo idea que Israel una una parcela una tú ¿qué verse dice en hebreo? es costoso es bastante costoso porque a los que son ciudadanos es un derecho es un derecho que da el Estado pero a los que vienen de afuera a los que en hebreo se llama justiqui los judíos que son de fuera de Israel que no son ciudadanos muchas veces de la tierra de Israel que no son ciudadanos del Estado de Israel pagar eso es bastante costoso de hecho hoy día se está haciendo un cementerio nuevo en Jerusalén porque ya no hay la tierra entonces lo que hicieron fue una cosa increíble que les pongo la noticia que me llegó el miedo y todo cavaron una montaña cavaron una montaña e hicieron niveles sí niveles dentro de la montaña para poder a las afueras de Jerusalén para poder tener donde entonces es el desarrollo una necrópolis se dice en la montaña eso es lo que se está haciendo ahora en Jerusalén porque ya no había más ahora en el Aceití que es el muerto de los olivos que es el cementerio judío más grande del mundo una turba fácilmente puede alcanzar los 30.000 40.000 dólares allá le pueden hacer le pueden prestar el o sea tiene que pagar no si está allá si quiere pagar allá no puede tenerla o sea no es que tú puedes estar en cualquier lugar del mundo después vas dale eso tiene un costo pero mire en estas personas de ¿qué día fui a Western Yurio? le estás vendiendo ese servicio no va a pensarlo o sea para volver a los colombianos que llegan afuera tú pagas un seguro y te cubres en Western Yurio yo lo vi ¿no? porque no es que no es que toda la ciencia que si no tiene una cantidad de requerimientos sanitarios eso no es así como quiero eso no es sí los permisos y todo eso el bodal Aceití ya fue el bodal Aceití el estado de Pagón el estado de Pagón una chica que fue arrollada por un terrorista de Israel se me rara y un ajá bien toca al hijo primero echar tierra tres veces entonces ya acá vamos a entrar al siguiente nivel ¿quiénes son los que van echando tierra al ataúd? no es como aquí que el sepulturero va sino que va pasando con una pala y la pala no se da de mano en mano van pasando las personas cercanas porque no están cercanas a las comunidades y van arrojando tierra al vamos a ver hasta acá ¿y el día del día no es? ¿qué ver? ¿qué ver? sí o Zium también ¿qué se puede decir o Zium o Levayán también o sea a ver lo voy a decir una vez más solo una vez más ¿qué ver? está mi esposa solo una vez no hay manera de que los judíos a la vez ¿por qué? porque claro solo la vez para los hijos si sus hijos si sus papás si sus hermanos no lo acompañaron a venir a ser parte del pueblo israel en hebra hay un término que pérdida que terrible pero yo no hago las leyes yo las interpreto los raminos no hacemos las interpretadas pero no las hacemos eso no hace un poseca hay una cosa por allá que por aquí no hay de eso y más cerca de nosotros vive en México entonces el punto es no hay hoy no tiene nada que ver con nosotros nada ni que tierra ni que hace ni que no tiene nada que ver con nosotros ni los otros ni los otros ni tampoco ni los otros no ahora que hay un familiar suyo por A por B por C Dios no lo permita por mío no hablar de mí no hablar de nadie más Hazme Jalila falleció yo puedo ir y expresar mis condolencias pero no estar en la ceremonia y en nada de eso no hazlo ideal ¿me explico? que elijo que no elijo o sea entiéndase para la ley judía para la Torah para la Lajá los hijos de las personas que se convirtieron y ellos no siguieron el judaísmo o los padres no tienen ninguna relación ahora eso voy a decir no es que están discriminando no 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 siguen siendo sus hijos siguen siendo sus papás obviamente tiene que darle honor tiene que darle caboz tiene que darle cariño tiene que darle respeto y tiene Mitzvah de ayudarle si ellos necesitan algo pero en el asunto ritual religioso en la sinagoga en el asunto de las cuestiones llamémoslo espirituales para que me haga entender mejor cómo hay información porque yo sigo con otra tradición ahora quiero decir es que mi hijo no es judí y yo sí soy judí y entonces yo creo que él se lo entierren acá conmigo al lado no se puede es doloroso sí lo es este es algo complicado sí o sea podemos utilizar muchos apelativos pero es la realidad yo no puedo como hay una situación acá en estas comunidades algunas personas asisten a otras comunidades son parte integral de las comunidades colabora que están al día están mejor dicho al pendiente más que muchos que son yeudín según la la faz pero no son judíos y si una de esas personas por A, por B, por C Dios no lo permita que vive hasta 220 años fallece no pueden ser enterrados en el cementerio no pueden ay pero el hombre iba a Shabbat y era mejor dicho el que se rezaba el sidor de la página 1 la página 550 así tengan los de comprado bueno que no hay manera no hay como no hay judío si existían unos judíos entonces ya no es un cementerio judío entonces ¿sabes qué hay que hacer? ojo con lo que hay que hacer sacar a los muertos que hay de judíos para no estar es una cosa terrible mire acá en este lugar dichosa de paso en esta ciudad hay una comunidad conservadora que han hecho conversiones que han hecho todo lo demás y todo lo demás las conversiones que ellos hacen no son aceptadas por la laja no es detrás de una cosa del rabinato no olvídense de eso es una cosa de la ley de la laja ¿qué hacen? ¿cómo pasa en el cementerio que hay acá en las comunidades tradicionales? hay un muro un muro y ellos van allá al fondo hay un muro ¿y por qué ellos allá? porque ellos no son judíos para nosotros son otros cementerios pero de las conservadoras no de la ortodoxa ahora yo allá no tengo ni arte ni parte las comunidades tienen sus allá yo simplemente les estoy contando vamos a ir y ustedes van a ver eso allá ¿qué es? eso ah pero yo no, no, no un muro o sea una pared una pared una pared ¿por qué la pared? usted me va a preguntar ¿y por qué la pared? porque ellos para la alajada ortodoxa no son judíos pero ellos se convirtieron como un medien del rabino tal del rabino tal está bien pero para la interpretación ortodoxa de la Torah no son judíos esa es la interpretación ortodoxa yo puedo estar de acuerdo en desacuerdo usted puede estar de acuerdo en desacuerdo pero eso es lo que la ley dice y eso es lo que así actúa acá en consonancia con lo que dice la ley o sea dice la alajada ah y entonces ¿cómo hace? ah ya cuando hay un fallecimiento en ese lugar ¿quiénes más están? atención suicidas y abortos obviamente no inducidos a ser shalom cuestión que sucedió por fuera se entierran ahí por fuera de personas que cometen una o la tentación no puede estar enterrado en el mismo lugar o está la gente entonces es una cuestión compleja no hemos llegado a eso los que toman su vida hay una gran discusión porque hoy en día entendemos que hay un problema psiquiátrico un problema de la psique una enfermedad mental y hay quien dice que cuando va acá cuando la persona ya cuando ve hace este shuvado o sea hay una cuestión bastante discutible y bastante polémica hoy en día en nuestros días con ese asunto pero esa es la realidad ok ahora en otros lugares que va a pasar pasa en el cementerio de Tablada en Buenos Aires que es el cementerio judío más grande de América porque es la comunidad judía más grande de América Latina o sea de México a Argentina y en otros lugares en Israel y en otros lugares en el mundo judío hay un sector que es para los que son Shomer Shabbat solo los Shomer los que son Shomer Shabbat se ven enterrados en ese sector los demás judíos que no guardaban la misma de toda la edad en otros sectores para ser todo encerrado ahí eso lo dice la Baja si lo dice la Baja ¿por qué? porque el que no cumple yudica no cumple Shabbat es como un goy por eso entonces si nos ponemos a interpretar es una interpretación que hicieron los Jajamí de Argentina hace 150 años y eso tiene base en el Shomer y eudica y lo cumple Shabbat es como un goy entonces yo no voy a estar al lado de un goy así de que no estaba así era la paciente ha escrito ahora acá nosotros no somos tan ¿cómo se diría la palabra tan si melindroso o si porque o sea hay cosas que tampoco yo puedo decir de mente no porque no porque Raúl va a Dios ser un jidush muy grande en eso nos basamos no es que lo que hacemos está en contra de la Jaro está basado en lo que dice que no es cualquiera es el más grande de la Jajamí reciente el pueblo de Israel muchos de los yudí que no ocupan la Jajamí en los tres días son Tikonol Tshir Gishmar es eso son como niños que fueron secuestrados y creados como oí ¿por qué? porque los papás ¿por qué los crearon así? porque los papás no habían estudiado Torah los papás no recibieron una formación eran judíos sí pero recibieron una formación recibieron un marco de Torah entonces criaron a sus hijos como lo mejor que ellos creían ¿qué era lo mejor que ellos creían? crearlo así sin Torah o de pronto tradicionalistas van a la Sina o a Yoh Kippur en la Shoshaná en la Shoshaná comer pan con miel en Jaluk en Sien de la Melita pero Kashrut no no es un bueno Shabbat no ¿qué usted dijo? te explico entonces según Jajamí es fuerte esto la mayoría de los yudí de nuestros días que lo comen la Bidmón son Tikonol Tikonol Bebés que fueron secuestrados no secuestrados por alguien que hilo y hilo sino que son como eso que no recibieron una traducción de Torah y si tú les ayudas ellos van a volver o a defecto pasa mucha gente hoy en día Baruch Hashem Baruch Hashem regresa a la Torah hablo de gente que nació judía regresa se conecta pero eso es una cuestión hay eso hay una polémica también muy grande en Argentina porque en Argentina las conversiones conservadoras lo hacen en Argentina no hay conversiones pero los conservadores sí hacen y reportan y ahí el cementerio está hablado del cementerio comunitario es inmensísimo son hectáreas 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 que pasó los rabinos ortodoxos a la cabeza del rab de Shmuel Aria Levi o Yeshiva de Yeshiva de Hafez Hai que es la una de Yeshiva más grandes de América Latina un gaúl de la Torah y es el jefe espiritual de los judíos de Argentina no es el rabino de Argentina no lo es ese otro rab es el rab Davidovich pero en Torah él es el más grande ¿a por qué? esos sabios de ese nivel le huyen a los puestos a ellos no les gusta que les dé bueno o sea no es el rabino porque él lo quiere pero él es el más grande de la generación Torah fue sido muy enfático ¿por qué? porque los conversos o los gente que ha hecho procesos con los reformistas con los conservadores que eso se pasa a Argentina de hecho los rabinos conservadores que hacen ese tipo de cosas vienen de allá todos han querido enterrar y él como es el rabino el que dirige ahí en la AMIA la parte religiosa ha sido enfático y lo han demandado y le han metido a la policía jueces o sea a nivel civil y todo lo que va a decir si ellos ganan la demanda hay que sacar a todos los judíos que son y llevarlos a otro cementerio puede buscar en google lo que yo estoy diciendo Argentina cementerio judío para ver usted lo que ha pasado con Ram Levin entonces es muy fuerte es muy fuerte eso son judíos son judíos son judíos no estaba que decir o sea porque en Argentina no se hacen comerciales pero la gente puede ir a Estados Unidos puede ir a Israel cuando regresan son o sea en Argentina hay comunidades de guerrilla por ejemplo existe eso nada más porque en solo Buenos Aires hay 500 sinagogas tú puedes entrar a lo que tú quieras y ya te haces socio nada más le dice bueno tráiganme la teuda aquí está pague lo que quieras pagar aquí está bienvenido ahora comienza a pagar todos los meses tampoco Chile es más difícil pero en Argentina porque hay mucho judaísmo o sea uno necesita tu lugar tienes tú 500 sinagogas o comunidades no sino comunidades fuertes grandes y vamos de los luvavich los luvavich dicen bienvenido aquí no hay que pagar nada gratis venga venga a rezar aquí es gratis Chile es diferente porque en América Latina en general el asunto es social o sea hay comunidades que reciben cierto querid pero social vale entrar en Argentina hay judíos desde estrato cero hay judíos que son recolectores de cartón judíos de nacimiento de nada como ahí ultra ricos porque es tanto judíos que hay que estar en todas las capas de la sociedad entonces hay comunidades de gente muy necesitada que tienen su queila como hay comunidades de gente que tiene mucho económico en Argentina es verdad que la persona más rica en Argentina es judía como casi en muchos lugares ayuda ayuda mucho hay muchas cosas para ayudar pero el que es guerra en Argentina puede entrar a cualquier queila los sirios tal vez van a tener resistencia pero allá lo que hay es un sinagogo tú quieras pedir 612 quedamos sí señora mire yo le voy a decir una cosa o sea pero sabe una cosa lo que voy a decir voy a terminar la clase y lo voy a decir no quiero que quede grabado voy a decir que yo soy un grosero un antipático bueno buenos días para todos todo lo mejor estas clases no quedan grabadas abiertas son solamente para la gente de la gebracadisha gracias 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 gracias